Muy buenas tardes, ¿qué tal? Una semana más, un viernes más Mi disculpa que no pude el viernes pasado asistir Pero aquí estamos, José María, mi socio Carlos desde México, yo desde España Hoy una clase súper interesante porque digamos que es el global de muchas clases Muchas clases que hemos dado en una como un tipo de resumen Hablamos de cómo tú puedes trabajar, generar más dinero trabajando menos Porque déjame decirte, no creo que quieras trabajar más para ganar más, supongo que no Por lo menos nosotros nuestra idea siempre es automatizar todo lo que podemos Emplear las mejores herramientas, trabajar menos posible y ganar más, escalar Y creo que lo tuyo también ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarte yo, excelente Y bueno, pues un saludo también a todos nuestros amigos desde México, en mi caso Y si es que tú nos estás observando en vivo a través de nuestro canal de YouTube O si estás viendo la repetición aquí mismo Bueno, pues la más cordial bienvenida Te vamos a dar una información sumamente importante Como la que siempre te damos en estos entrenamientos gratuitos de los viernes Porque justamente te vamos a enseñar la forma más fácil, más eficiente, más rápida Que tenemos al alcance para poder trabajar menos horas al día, menos horas a la semana Al mismo tiempo que aumentamos nuestros ingresos Que creo que ese es el sueño o el objetivo al menos de todo emprendedor El trabajar menos y el ganar más Sin duda, Carlos, sin duda Y bueno, si nos estás viendo ahora en directo Por favor, escribe en el chat desde donde te conectas ¿Vale? Que sepamos en qué países, en qué negocio te encuentras Para ayudarte siempre intentamos ayudar en vivo, en directo Por eso siempre aconsejamos que grabado está muy bien Pero no podemos ayudarte en vivo, en directo Una duda que tengas Y aquí estamos para ello, ¿vale? Para ayudarte, para servirte Y para que escales tu negocio Sea cual sea, ¿vale? Porque hoy en día Déjame decirte, lo estarás observando Como personas que no se mueven de su casa Como nosotros, por ejemplo Nuestro ejemplo Están escalando y cada vez ganando más Eso sí, siguiendo una estrategia digital correcta ¿Vale? Porque también vemos muchas personas que Ahora empiezan por aquí Un mes, dos semanas, tres semanas no les funciona Cambian allá a otro Y están continuamente en una bola Dando vueltas sin resultados ¿Vale? Y hay muchísimas personas así Con lo cual, mira, por aquí Nos escribe Carmen Paisana de España De Zaragoza ¿Qué tal, Carmen? Ahí estamos Ya sabemos que está exponiendo Está exponiendo acción Carmen y Milagro Están con nosotros, ¿vale? Alumnas nuestras Y poco a poco Van ahí escalando su negocio Que estaban ahí estancadas Pero porque Hay que seguir las estrategias correctas Y sencillas, ¿vale? No vale de nada Tener la mejor estrategia del mundo Pero no ser capaz De llevarla a cabo Así es, amigo Y de hecho Muchas personas Nos preguntan Que Realmente Ellos no son personas Muy tecnológicas Que si esto es complicado Que Si se necesita Invertir muchísimo dinero Que Pues son Quizá personas Que no Están muy acostumbradas A lidiar Con Con las herramientas digitales Que incluso Que incluso Les cuesta trabajo Hacer publicaciones En redes sociales Que han hecho Su labor comercial Como Se las enseñaron Hace 20 o 30 años Bueno La respuesta es que Es No es como La mayoría de las personas Pudieran imaginar Las técnicas Las estrategias Que te enseñamos En Coaches Digitales Son las más sencillas Del mercado Con Además Las herramientas La plataforma Más económica También disponible En el mercado En español Donde Prácticamente Cualquier persona Puede hacerlo De hecho De hecho La mayoría De nuestros alumnos Y nuestros clientes Son justamente Emprendedores Y networkers Que no son Millennials Que no son Centennials Muchos de ellos Quizá son Baby boomers Quizá De estas generaciones Que Que les cuesta Un poquito De trabajo Adaptarse a la tecnología Y son Los que Curiosamente Más están avanzando ¿Por qué? Porque Hoy en día Contamos con herramientas Con estrategias Tan fáciles De utilizar Que prácticamente Cualquiera Lo puede hacer Sin conocimiento Previo Sin uso Avanzado De tecnología Y obviamente Sin conocimiento De programación Ni de diseño gráfico Ni tampoco Conocimiento De inglés Y el problema Carlos El problema Está en que Como bien dices Las herramientas Cada vez son Más sencillas Y las que nosotros Utilizamos son Las más económicas Y las más sencillas Pero si es verdad Que Lo que es lo fundamental La parte fundamental Está en que Cuando una persona Se atasca Que te pregunta Por privado O por el grupo Que tienes De alumnos Y la ayuda Les atasca En menos de 24 horas Incluso en minutos Y ahí Es donde está El verdadero éxito Realmente Porque Sabemos que Bueno Hace 5 años Cuando 6 años Cuando empecé yo A emprender Si me dicen Este título Que tenemos hoy De Cómo Ganar más dinero Y trabajar menos Bueno Pues no me lo creo No me lo creo Sinceramente Porque eso Lo que es A nivel de trabajar En la calle De prospectar Y demás Es imposible Es imposible Que tú llegas A más personas Con menos Hora Imposible Pero bueno Online sí Y lo estamos viendo Continuamente Como cada vez En rara de mercadeo Multinivel Están creciendo Las personas Pero desolvidadamente De rápido Y es por seguir La estrategia Pero la constancia ¿Vale? El fundamental Es la constancia Y que tenga una persona Al lado Que te ayude Y te resuelva Tus dudas Y tus problemas Así es De hecho Y curioso Que lo señales amigo Porque Esta frase De trabajar Menos Y ganar más Que hoy Pudiera sonar Tan popular Si nos resultaba Absurdo Antes Hace algunos años Porque Nos enseñaron Que el emprendimiento Representaba Trabajo duro Y crecimos Con una generación Por ejemplo En el caso De nuestros padres Que nos enseñaban No solamente Con la palabra Sino con el ejemplo De las personas Que más trabajaban Eran Las más exitosas Era casi Como Como un sinónimo El trabajar mucho El no ver a tu familia El hacer sacrificios De por ejemplo No tener hobbies No tener días libres Las personas Que eran comerciantes Trabajar de domingo A domingo Y eso De alguna forma Se veía como Un sinónimo Del éxito Entre más duro Trabajes Entre más horas Estés pegado En tu negocio En que te volvieras Esclavo De tu negocio Eso era sinónimo Del éxito O de alguna manera Que te podía conducir Al éxito Cosa que hoy sabemos No solo no es verdad Porque hay emprendedores Que llevan 30 años O más Haciendo exactamente Lo mismo Durante estos últimos 30 años Levantándose a la misma hora Abriendo sus negocios A la misma hora Cerrando a la misma hora Perdiéndose fines de semana Navidades Cumpleaños Y todo por estar Esclavizado en el negocio Y que no necesariamente Eso De alguna manera Representaba ahora Sinónimo De éxito Financiero Mucho menos De comodidad Estabilidad Libertad financiera Pasar tiempo Con tu familia Mucho menos eso Y bueno Yo tengo una palabra aquí Grabada Que es Bueno Una frase No he dicho Es Tienes que pagar El precio Y Bueno Cuando me lo dijeron Pues sí Me lo creí Y eso es lo que Lo que intenté Muchas horas Con mi mujer En la calle Llegamos Comíamos Y nos íbamos Y nos volvíamos Hasta de noche Cansados Pero Hoy en día Tengo respuesta A ello Y es que para mí Eso no es cierto Porque Yo he estado 15 días de vacaciones Y En el móvil Me ha notificado Que han llegado Aluno A la academia Que se han registrado Afiliados A Builder Con nosotros O sea Incluso Los ingresos Lo he estado viendo En el móvil Y es verdad Que Bueno Trabajé Trabajamos En la academia Todos los miércoles Ahora los jueves Eso es Eso Ahí me digo Hasta vacaciones Pero eso A nuestros alumnos Hay que darle Contenido Y ayudarle Estés donde estés Y bueno Después un viernes Por YouTube Como hoy Y el otro Pues tuve problemillas Y lo hizo mi Mi socio Muchas gracias Aquí en público Carlos Y Pues es que O sea Hay personas Que se van de vacaciones Cierra Y no gana Y dicen Uy Siete días Más de siete días No Que no puedo estar Sin ganar dinero O están de vacaciones Como yo veía Yo estaba en la playa Y veía a las personas Con el móvil Todo rato Ahí Hablando con personas No sé lo que harían Pero no paraban Con el móvil Y no Yo ese estrés No No lo quiero Y además para mí Eso no son vacaciones Así que Eso de pagar el precio No Hay que trabajar Por supuesto Pero El título lo dice Hay que Coger sistemas En los que Te haga generar Más escalar Trabajando menos Pues Carlos Vamos a Comenzar Porque Bueno Sabéis que nosotros Trabajamos Builderall Y Esta plataforma Ha pasado De 4.0 A 5.0 La verdad Yo sinceramente No esperaba Tanto ¿Vale? Porque ahora vais a ver Porque siempre decimos Que es lo más económico Vais a ver Herramientas Nuevas Que son Indispensables Si quieres Automatizar tu negocio Y ya tengas Tienda Una tienda física La pasa al online Ya sea abogado Ya sea coach Ya está en multinivel Lo que sea Más de 40 herramientas Y tú eliges Para tu negocio Cual tienes mejor ¿Vale? Vamos a compartir Pantalla Sí amigo Mientras Tenemos por aquí Un comentario Julio Que sabemos Que también es Alumno De nuestra academia Acaba de iniciar La transformación De su negocio Y Bueno Bienvenido Mi estimado Julio Desde Madrid No Humares de Madrid No sé si sea Lo mismo que Madrid Humanes Sí Es un pueblecito De Madrid Ah perfecto Vale Compartimos Pantalla Y Aquí tenemos Se ve la pantalla Correctamente ¿Verdad Carlos? Perfectamente Bueno Vuelvo a repetir Nosotros utilizamos Builderall Y simplemente Te vamos a explicar Y lo vas a ver Por qué Bueno Builderall El que Lo cogió Antes del lanzamiento 5.0 Bueno Está pagando Como nosotros 69 dólares ¿Vale? Ahora Subió a 79 dólares Pero es que Cada vez da más herramientas Por 10 dólares más Simplemente Mirar ¿Vale? Aquí vemos en azul Todo lo nuevo que tiene ¿Vale? Rápidamente Porque quiero ir paso a paso Pero Me ha sorprendido mucho Esta herramienta Que es Helpdesk ¿Vale? Esa herramienta no estaba antes Y por ejemplo Esa herramienta Clientes tuyos Que tienen dudas Te manda un ticket de soporte Eso es para La empresa Lo utiliza Evidentemente Manda un ticket de soporte Con alguna pregunta Alguna duda Algo que Algún Un problema Que tiene ¿Vale? Y se contesta Automáticamente A las personas Nosotros Lo tenemos Y lo vamos a poner En funcionamiento Pronto Ya que tenemos La herramienta Esta herramienta Nosotros la hemos Utilizado Y nos costaba Casi 200 dólares Mensuales Imaginaros Lo que es Nada más Se llama Intercom La empresa La empresa Intercom Y te cobra 200 dólares Mensuales ¿Vale? Y ahí la tenemos Ya para disfrutarla Si eres Emprendedor Sobre todo De marketing Multinivel Aquí tienes El autopost ¿Qué es el autopost? Bueno Es increíble Tú creas Un post Y lo publicas A la misma vez Con un clic En Facebook Instagram Linkedin Y Twitter Las cuatro Las veces Y no tienes que estar De una en una Haciendo lo que te lleva Mediodía ¿Vale? O sea que Imaginaros Ahí Perdón Que te interrumpa Ahí yo quiero Quiero señalar Algo bien importante Con el tema Del autopost Porque existen De todas las herramientas Que tú puedes ver En Builder Es probable Quizá no de todas Pero de muchas Es probable Que encuentres Alguna opción Gratuita ¿Cuál es el problema De lo gratuito Que generalmente Lo gratis Sale caro? Y esa es una lección Que nos ha costado A nosotros Como coches digitales Un poco de trabajo Entenderlo ¿Por qué? Bueno Es un tema Que hemos estado Platicando Desde hace muchas semanas Tú puedes tener Tu autoresponder Por ejemplo En MailChimp Que tiene un programa Gratuito Creo que hasta Los 200 contactos O algo así 500 No lo sé Que es nada Si tú haces Un lanzamiento 500 contactos Los puedes llegar a hacer En 2, 3 días Y después ya Empiezas a pagar Puedes tener El constructor De chatbots Por ejemplo En ManyChat Que es igual Tienes un programa Gratuito Una prueba De hecho No son programas La mayoría No son planes gratuitos Son pruebas gratuitas Que en el caso De ManyChat Es lo mismo Tienes un periodo Hasta determinada Cantidad de contactos No recuerdo honestamente Cuántos son ahí Gratis Pero una vez Que los excedes Ahora empiezas a pagar Por tu constructor De chatbots Tienes algunas Otras herramientas Que puedes crear Algo similar A un sitio web Gratuito Como GoDaddy O como Wix Que aguas No es un embudo De ventas Es un sitio web No te va a permitir Capturar los contactos No te va a permitir Crear una lista De prospectos Calificados Para tu negocio Pero Hasta cierto punto Es gratuito O el caso de Wordpress Que hasta cierto punto Es gratuito Puedes crear A lo mejor Tu tienda online Allá en WooCommerce También hasta cierto punto Gratuito Porque si quieres Algunos plugins Ya te empieza a costar Y cada vez Te empieza a costar Más Y más Y más De repente Si por ejemplo Creas un blog En el caso de Wordpress También gratuito En una primera instancia Pero ya tienes Mucho contenido Entonces ya Necesitas pagar Más de hosting Por ejemplo Y te cuesta Por allá el hosting Y por acá La tienda virtual Y por allá El constructor de chatbots Y por allá Tu constructor de embudos Y tu constructor De embudos De segmentación Y todas las herramientas Que estás viendo José María te enseñó Ahorita El autopost Que es una herramienta Súper útil Para todo emprendedor ¿Por qué? Porque te lo decimos También cada semana No importa Lo que tú te dediques Necesitas tener Presencia online Presencia digital Huella digital Necesitas tener Tu canal de YouTube Tu canal de Telegram Necesitas tener Tu página de Facebook Tu Instagram Etcétera Etcétera Entonces Hay algunas herramientas Que son Nuevamente Hasta cierto punto Gratuitas Nosotros promovemos Por ejemplo Hootsuite Que es la que usábamos Hasta hace unos días Por esa razón Porque usábamos El plan gratuito Que está súper limitado Porque solo te dejaba Manejar Hacer publicaciones Hasta en tres Redes sociales Solamente Y hasta cinco posts ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tenías Dos publicaciones Y querías Compartirlas En tus tres redes sociales No lo podías hacer Porque entonces Ya tienes que pagar Y ahora eso Ya no lo necesitas hacer Porque también Builder lo tiene Y hay muchas otras Herramientas Que también En el manejo De tus redes sociales Hasta cierto punto Son gratuitas Sí Pero si quieres Ya algunos elementos Extra Necesitas pagar Entonces El tener Todas las herramientas Dispersas Por todas partes No solo te quita Mucho tiempo Sino que al final De cuántas Vas a terminar Pagando mucho más De lo que estás pagando De lo que estás pagando Ahora con Builder Y hay un asunto Bien interesante Que José María Te acaba de mencionar Si tú nos vienes Siguiendo Desde hace algunas semanas Incluso meses Y te registraste A Builder Con nosotros En ese momento Ahorita estás pagando 69 Y vas a pagar Por el resto De tu vida 69 dólares al mes No lo hiciste Porque pensabas Que 69 dólares Para tu negocio Era mucho dinero O porque a lo mejor No confiabas En ti mismo En ti misma Para hacer las cosas Bueno hoy Te cuesta 79 No subió mucho Pero nosotros Estamos en Builder Desde la versión 3.0 Y de la versión 3.0 A la 4.0 Si hubo un incremento Importante En el valor Y conocemos gente Que está desde Builder El 2.0 Que paga 50 dólares Por lo que hoy Cuesta 79 Entonces Ese es el tipo De oportunidades Que la gente deja ir Por no accionar En el momento Correcto Correcto Así es Y bueno Lo mejor Ahora la mejor Noticia que nos hemos llevado Y nuestro Afiliado En Builder También Que es Todos los que eran premium Y pagaban 69 Pasaron automáticamente A Funnel Club ¿Qué significa Funnel Club? Que lo tienes todo El completo Tienes 600 Embudos Diferentes Tienes Todas las herramientas ¿Vale? Y continuamente Van Subiendo Embudos nuevos Y los vas a tener ya Todo Todo incluido ¿Vale? Todo Funnel Club Antes había que pagar La persona que lo cogió Por aparte Antes de este lanzamiento Tiene que pagar 99 dólares mensuales Ahora Paga 69 Y lo tienes O sea Es que La versión 5.0 A mí me ha sorprendido mucho Y para que veáis Para que veáis Otras herramientas ¿Vale? Ahora entraremos más En detalle de la herramienta Y por qué El título de hoy De que Gana más dinero Y trabaja menos ¿Vale? GetResponse No sé si la conocéis Pero bueno Tengo que compartir pantalla La tengo compartida Sí Voy a compartir pantalla Porque si no No vais a ver nada Ahí Correcto GetResponse ¿Vale? Yo lo llegué a utilizar al principio Porque era muy económico Claro Muy económico al principio Date cuenta que Esto es Bimeo Perdón Aquí está Que comienzas Por 13 euros Que serán unos 15 dólares 16 dólares mensuales ¿Vale? Pero bueno Mira lo que te permite Nada más El email marketing Hasta mil contactos Solo Mil nada más Cuando te pases de mil Al siguiente 2500 Ya sube Al siguiente 40 euros Al siguiente 10.000 Ya están 51 euros Ya son Aproximadamente 70 dólares ¿Vale? Y eso En el básico En el básico Que solamente te dejan un embudo Aquí lo tenéis Un embudo de venta Y Muy importante Ya que hablamos de embudo de venta Bueno Yo creo que Más o menos se conoce Pero Lo vamos a ver también Vamos a verlo aquí también El embudo de ventas Aquí está ¿Vale? ¿Se ve la página? Sí Sí Tenemos un par de comentarios por aquí Perfecto Julio nos pregunta ¿A qué redes sociales Te envía directamente El autopost? Ah bueno Ya contestaste Facebook Twitter Y LinkedIn Y Claudio Jorquera Nos dice Tengo entendido Que es bueno Para quien nos recomienda Pero no tan robusta Como Cartra ¿Y qué me pueden decir de eso? De hecho Ahorita vamos a platicar Sobre Cartra amigo Y te vamos a poner ahí Las herramientas Que tiene Cartra Comparado A las herramientas Que tiene Builderall Sobre todo En el plan básico Tanto José María Como yo Usábamos Cartra Antes de conocer Builderall Y vamos a hablar De nuestra experiencia Por supuesto Porque conocemos Perfectamente Cartra Clickfunnels Yo Lo he visto Honestamente Nunca lo he usado Pero Pero también Tenemos nociones De Clickfunnels Que digamos Que son Como las versiones Más Competentes ¿No? Para O más conocidas Por lo menos Que pudieras De alguna manera Comparar con Builderall Pero ahorita Vamos a hablar De Cartra Claro que sí Y lo conocemos Perfectamente Bueno Ya que ha salido El tema Carlos Yo quiero dar Mi experiencia Con Cartra Yo empecé Empecé en Cartra Pagando 99 dólares ¿Vale? Y rápidamente Me tuve que ir A 199 dólares Que en mi caso Son 171 euros Y Soy sincero Tenía menos resultados Con Cartra Que con Builderall Pagando Más del doble ¿Por qué? Muy sencillo Porque me limitaba La herramienta Y no podía utilizar Cierta herramienta Porque digo Bueno Estoy pagando 191 dólares Y ahora cojo Esta herramienta Como el chatbot Para Messenger Tengo que pagar más Con ManyChat Ahora lo otro Tengo que pagar más Tengo que pagar más Tengo que pagar más Y digo No puede ser que yo Esté empezando Un negocio Que tengo pocos ingresos Ya hablo de hace unos años Y Cuando Hasta que no genere yo 250 300 dólares mensuales No voy a amortizar Esta herramienta ¿Vale? Entonces Me limitaba Y como me limitaba Pues no podía hacer Más cosas De lo que quería Y Sinceramente Cuando cambié Builderall Tenía más herramientas Más Lo que haces tú en Budo Lo agrandas Con más herramientas Y tienes más resultados Simplemente con eso Y eso de que no es robusta Yo no he visto ninguna diferencia Encargar la página Encargar los vídeos Yo no he notado Ninguna diferencia Son rápidas Es más Builderall está creciendo tanto Que se está trayendo Un cliente De las otras plataformas Y Yo todavía no he oído Ningún comentario Diciendo de que No Builderall Es que no cargan Es muy lento No cargan Y Sinceramente No he visto nada Y nosotros Nuestra experiencia Si Si nosotros No nos fuera bien Bueno Nosotros ya estamos generando Bastante dinero Como país No cartera Pero Pero para qué Vamos a pagar más Si nos funciona genial O sea que Eso ya evidentemente Cada cosa De cada uno De su negocio Pero Nosotros aquí No estamos para Vender Builderall Nosotros ya vendemos Nuestra Nuestra academia Nuestros cursos Pero La recomendamos Cierto Al recomendarla Nos ganamos La afiliación Cierto No vamos a negarlo Pero Nos funciona Si no nos funcionará Que vamos a perder Dinero En nuestro embudo Nada más que Por recomendar Builderall No Sinceramente No Ahora Lo mejor Que pruebes Claudio Tu prueba Carta Seguramente Ya lo tienes Prueba Builderall 14 días Gratis Que lo puedes probar Si entra A nuestro Curso gratis Que tenemos Por 14 días Donde te enseñamos Todo el proceso De Builderall Y puedes Comparar tú Con esa prueba De 14 días Si Yo Mi experiencia La siguiente No sé si Mientras amigo Puedes buscar La página De Cartra De Pricing Para compartirlo Yo Mi experiencia Con Cartra Mira Yo no puedo decir Que soy un experto En inglés Porque no te lo voy a decir Sin embargo Me sé manejar De hecho Hace muchos años Trabajé en una empresa Multinacional Donde me tocaba lidiar Con compañías En China Y la India Entonces Me desenvuelvo Pero Hay un gran problema Con Cartra En el idioma Porque Cuando tienes Un problema técnico El explicar Los detalles técnicos De algún problema De configuración En tu embudo Con soporte Es muy complejo Y entenderle A soporte técnico De Cartra Es muy difícil Yo estoy seguro Que porque también Su soporte Es gente de China O quizá de la India Pero no es gente De Estados Unidos Entonces Entender los detalles técnicos Es complejo Eso por un lado Por otro En el plan De 100 dólares De Cartra Solamente Tienes un límite Creo que De 20 Páginas web Algo así Solamente puedes Crear 3 cursos ¿Qué más? Obviamente No tienes Constructor de chat Creo que Ninguno de los planes Tienes límite Hasta de 2.500 Contactos ¿Qué más? Por ahí noté De limitantes De Cartra Solamente puedes hacer La integración Con una sola pasarela De pagos Que en este caso Puede ser Stripe O Paypal El problema Es que Stripe No trabaja En algunos países De América Latina Hasta donde yo Tengo entendido En cambio Builderall No tienes límite En la cantidad De contactos En tus listas No tienes límite En la cantidad De páginas Huevo Embudos Que puedes crear No tienes límite En la cantidad De chatbots Que puedes crear Aquí lo tenemos Carlos Sí amigo Gracias Mira En Cartra Solamente En el plan De 100 dólares Solamente puedes Hospedar Hasta 50 videos Dice ahí Puedes hacer Hasta 100 páginas 20 productos Bueno Perdona Perdona 50 videos Eso yo lo utilicé Y me llevó Un engaño Porque Yo leí 50 gigas Ahí pone 50 gigas Pero no es cierto Es 50 gigas De ancho De banda ¿Qué significa? Que cada vez Que una persona Se descarga O ve tu video Está contando ¿Vale? Ok Si tu video Ocupa un giga Se lo descargan 50 Bueno Lo ven 50 personas Se te acabó Y yo me llevo Una sorpresa Porque Te va poniendo El ancho de banda Que te va consumiendo Y digo Bueno Si llevo No llevo Ni medio mes Y ya tengo Más de la mitad Gastado ¿Eso cómo es? Y es que No es 50 gigas Como Builder O Builder Te da 10 gigas Para subir los videos Hasta 10 gigas Pero no es ancho de banda Es 10 gigas Completos ¿Vale? Entonces ahí Me llevé yo La verdad Una sorpresa Listo Muchas gracias amigo Por esa aclaración Yo de hecho No llegué a subir videos Más que De un curso que tenía Pero Pero ese fue el límite ¿No? Y hay un problemón Para hacer la integración Con la pasarela de pagos En fin Si Si se alcanza a ver ahí Solamente hay un Hubdesk O sea Si tú nada más Puedes crear Un área de tickets Con el plan De 100 dólares Tampoco En Builder No tienes límite ¿Qué otra cosa? En cuanto a herramientas Se refiere Builder No tiene Ni una tercera parte De lo que tiene Perdón Catra no tiene Ni una tercera parte De lo que tiene Builder Y En inglés Mira Yo Hay Si Hay dos cosas Muy importantes Carlos Perdona No te incluye agencia ¿Vale? Agencia no incluida Y No te incluye el chatbot Hoy en día Una persona Que tenga una fanpage Que van entrando Muchas personas O una empresa Me ha dicho Con 20.000 30.000 50.000 fans Y que no tenga Un chatbot En automático Y bueno Si quieras pagarlo aparte En ManyChat Creo que eran 35 dólares O algo así ¿No, Carlos? El más económico Es correcto Y de ahí sube También entre más contactos Tengas Pero Pero fíjate El plan de 200 dólares De Cartra Está limitado A 12.500 contactos O sea Eso nosotros En menos de tres meses Ya lo habíamos superado Entonces Y Y no tienen Muchas de las herramientas No puedes crear Tus agendas aquí No puedes crear Embudos de segmentación No puedes crear Muchísimas cosas Webinarios En fin Entonces Yo solamente Cuando Cuando hablamos De Builder No es Realmente Por el asunto De que a nosotros Nos genere comisiones Porque Ciertamente La comisión Es uno de los ingresos De coaches digitales Es uno de ellos Pero ¿Por qué nosotros Promovemos Builder Porque conocemos A la competencia Y no solo Porque Builder Es más económico Porque tienes Muchas ventajas En el caso De soporte técnico Builder Ahorita que te vuelvo A compartir pantalla José María Te lo vas a dar cuenta Builder Tiene Soporte En un chat En vivo Yo he hecho Preguntas Los domingos Y te contestan Quizá Quizá no te contestan Inmediatamente Pero en menos De 30 minutos Tienes la respuesta Y ahorita Que estamos En una oficina Sí Ahí A mí siempre A mí siempre Me han contestado En español Evidentemente Y sí Porque lo elije aquí Soporte español Y me han contestado En 5 o 10 minutos No han tardado más Es correcto Y Cartra En una oficina 5 o 10 minutos Cuando mucho te contesta Cartra tienes que enviar Un ticket Y ya te contestan 24 o 48 horas Es correcto Y no solo eso Tú a Builderall Le puedes pedir A la gente De Soporte Que te haga Un video tutorial Por ejemplo Vamos a suponer Que le haces una pregunta A los chicos De Soporte Oye Que ese es mi caso Yo a los dos días De usar Builderall Creé un embudo Pero no sabía Que había hecho mal Porque no servía O sea No estaban conectadas La página de captura Con la página de gracias Y le dije al chico De Soporte Ayúdame Porque no sé Que hice mal Mi embudo No funciona Entonces Las personas De Builderall Se meten a tu cuenta Se meten a tus embudos Y ven Que estás haciendo mal Ellos mismos Te lo corrigen Y te pueden hacer Un video Se graban ellos mismos Con su voz Ahí explicándote El paso a paso Y te mandan el video Y el video Tú lo puedes descargar Entonces Y en eso Te contestan A los 5 o 10 minutitos Entonces Realmente creo Que no hay punto de comparación En mi muy particular Punto de vista Entre Cartra Ni ClickFunnels A lo que te ofrece Builderall Por menos dinero Completamente en español Y como te dice José María Tenemos cientos De plantillas Cientos Muchos de ellas Incluso en español Y mes con mes Te están subiendo Nuevas plantillas De embudos Ya configurados Para que tú Nada más los descargues Los montes A tu chita Que es la herramienta Para hacer páginas web Y listo Ya traen su propio Lista de contactos Ya viene todo conectado Nada más para que Modifiques ahí los textos Y lo adaptes A tus necesidades Y por menos dinero Entonces Que es un asunto Bien interesante ¿No? El cómo Nosotros hemos gastado Tanto dinero Y lo decimos constantemente Para hacer nuestros Embudos de segmentación Nuestros estudios de mercado Usábamos una herramienta Que se llama Packet Que es un Es un constructor De embudos De segmentación No sirve para hacer Nada más No tiene ni autoresponder No tiene Nada más No puedes ni crear Nuevas páginas De web Que no sean Como que las Plantillitas Que ya traen Para hacer el embudo De segmentación Y esa herramienta Solita 100 dólares extra Así es Bueno Si sumamos ya Si sumamos Cartra 199 Si sumamos Pero bueno Lo importante aquí ¿Vale? Es que Tenga un gran abanico De herramientas Y todas en el mismo sitio No Ahora me tengo que ir A una A un lado A otra A otro lado Y eso te vuelve loco Te lo puedo asegurar Que te vuelve loco Con tantas herramientas Por sitios diferentes ¿Vale? Por eso Por eso es Todo en uno ¿Vale? Builder es todo en uno De Bucket Según yo recuerdo Como no tiene autoresponder Debías contratar Por ejemplo GetResponse O Aweber O algún otro autoresponder Y cuando tenías Tus contactos ahí Luego de ahí Los tenías que Los tenías que enviar A Cartra Para que entraran Al embudo Digamos tradicional Y Entonces es Como que subir Una lista de contactos Aquí Y luego llevarla para allá Y En fin O sea Es un Es un desastre Si todo lo tienes acá Del chatbot Por ejemplo De Builder Le puedes poner una opción Para pedirle su correo electrónico Y ese correo cae En la herramienta De autoresponder De Builder Cae en una lista De contactos De la herramienta Que se llama Bailing Boss Y Esa misma lista La puedes conectar A un embudo Tradicional O esa misma lista La conectas a un Secuencia automatizada De correos Y Todo está Vinculado Porque todo lo tienes En el mismo espacio Bueno Carlos No hemos oído un poco No hemos adelantado un poco Vamos al principio Por si Hay alguna persona Aquí en directo Que no sabe ni lo que es Un sistema automático O si lo está viendo grabado Y lo mismo Y está diciendo Si me estáis hablando De herramientas Pero yo no sé Ni para Ni lo que es Un embudo Un sistema automático Vamos A verlo rápidamente Lo compartimos aquí Perfecto Entonces Realmente Embudo Embudo de venta Funnel Sistema automático Como quieras llamarle Pero es un sistema En el cual Automáticamente Posteando tú Orgánicamente O con publicidad de pago Llegan Cientos Cientos O miles De personas A tu embudo Eso se llama Tráfico Mucho tráfico ¿Vale? Llega Unos Se van a registrar En tu página De captura Otros no Pero unos Se van a registrar En tu página De captura Y ya se le llama Prospecto ¿Vale? Entonces Bueno Se llama Leap Ya tienes un Leap ¿Vale? Porque te ha dejado Registro Y ahí Empieza el proceso De negocio Desde que la persona Se registra ¿Cómo? Con las herramientas Digitales A través del email Marketing A través de De tu embudo Por Whatsapp A través de Ahora veremos La herramienta De tu página Captura De tus vídeos Todo ¿Vale? Todo Según sea Hay embudos Tan sencillos Como un chatbot En que la persona Se puede hacer cliente Simplemente En 5 minutos ¿Vale? Ahora Hombre No pretendas Que en 5 minutos Se haga cliente Y te pague 5.000 dólares De un producto No Pero al menos Un producto económico Sí ¿Vale? Entonces El embudo Depende del negocio Puede ser más Corto O más largo ¿Vale? ¿Cuáles funcionan mejor? Bueno La experiencia es que En los que Funcionan mejor Los que la persona Entra por algo Muy económico Y después Le va Con tu escalera de valor Le vas vendiendo Productos más Altos ¿Vale? O le vendes Un producto O sea Recurrente Mes tras mes ¿Vale? Y La venta Viene ya Y La mayoría de personas Piensan Que cuando hacen la venta Se acabó Y ya el embudo No 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 Tienes que Fidelizar a ese cliente Para que te siga pagando Mensualmente O Te compre productos De De Más Presos En tu escalera de valor ¿Vale? Bueno Ahora bien Perdón amigo Que te interrumpa ¿Por qué decimos Que esta Este es un sistema Automatizado? Si Si nos puedes compartir de nuevo La lámina amigo Por favor Para que quede un poquito Más claro ¿Por qué decimos Que es un sistema Automatizado? Porque las primeras Etapas Que estás viendo Bueno Que vas a ver En unos segunditos Más En tu pantalla Ahí está Las tres primeras Etapas La atracción De la gente La atracción De los prospectos Atraer masivamente Personas A tu negocio Que es el colorcito Amarillo Que dice tráfico La parte Un poquito más Abajo Que creo que es como Entre rojo y naranja Que es Convertir A ese tráfico Personas que no te conocen Que nunca te han visto A un contacto Calificado Una persona Que ya conoces Cuál es su problema Su dolor Y Que obviamente Tú tienes La solución En tus productos O servicios Y el proceso De negocio Que es la parte Color verde Todo eso Se hace Sin que tú Muevas un solo dedo Por eso se llama Automatizado Porque Las tres primeras Etapas De este cono Invertido De este embudo De ventas Se crean Solo una vez Una sola vez Tú puedes crear Como te dice Josemaría Tu chatbot Que se conecta Con Facebook Messenger O puedes crear Tu chatbot Con Whatsapp Que también Biller ya tiene Ya tiene una herramienta Para chatbot En Whatsapp O puedes crear Una serie De páginas web Donde la gente Te deja sus datos Y solita se va Con correos electrónicos Esas tres etapas Tú solo las creaste Una vez Y se van solitas En automático Sin que tú metas Las manos Lo único Que vas a hacer Es tú La parte azul Que es El cierre De la venta Pero no con Cualquier persona Sino con solo Las personas Que ya pasaron Por todo el proceso Que ya vieron Tus videos O escucharon Tus audios Que ya te conocen Que saben Que eres un experto En esa materia Que ya empiezan A confiar en ti Que ya están Genuinamente interesados En tus soluciones Por eso ves Que en la parte De arriba Hay muchos Y en la parte De abajo Hay poquitos Porque así como Los embudos Como estos objetos Que tienen Esta misma forma Que ves en tu pantalla Arrojas un montón De material Líquidos O sólidos De forma muy Desordenada Por arriba Y pasa por el Cono invertido Hasta caer Ese mismo material De forma Muy contada A veces hasta gotitas Bueno Con esas gotitas Son las que te vas A sentar Pero No quiere decir Que todos los que entraron Se desperdiciaron No Porque todas esas personas Que ya entraron En tu sistema Tú ya tienes Sus datos Tú ya tienes Su correo Ya tienes Su contacto En Facebook Que no es spam Por cierto Porque en el chat En el chatbot Perdón La persona te contactó A ti No tú a ella Como esas Pésimas prácticas Que hace todo mundo Ahorita en Facebook Donde te contactan Por interno Y te invitan A un gran negocio Eso no sirve Yo hasta los bloqueo Los reporto Para que Facebook Los sancione No Esto no es spam Porque la persona Te contactó A ti Por lo tanto Como ya te pertenece El contacto Tú les puedes Estar enviando Información Cada vez que quieras Y no se considera Facebook No lo considera spam Ok Entonces Toda esa gente Que entró Por arriba Es un contacto Tuyo Un lead Que ya te pertenece Ahora bien Muchos nos hacen Esta pregunta ¿Para qué necesito Un chatbot? Mejor mando Un anuncio Directo Mensaje directo A Whatsapp O mensaje directo A Messenger Esos no son contactos ¿Por qué? Porque tú no eres Dueño de Messenger Tú no eres dueño De Whatsapp Que los dos son el mismo ¿No? El señor Zuckerberg Aunque quisiéramos No nos apellidamos Zuckerberg ¿Cierto? Entonces En cualquier momento Whatsapp te puede multar Te puede cancelar Tu cuenta Te puede bloquear O Facebook Y adiós Todo tu negocio Se perdió Estás en ceros En cambio Si los Si ese mismo anuncio En Facebook Lo mandas a Messenger Pero se prende El chatbot De Builderall El contacto Queda registrado En Builderall ¿Sale? No solo lo tienes En Messenger Lo tienes también En Builderall Y ese contacto Ya es tuyo Ya te pertenece Puedes descargar Tus contactos Sin mayor problema Y llevarte tu lista Por ejemplo A otro A otra empresa Lo puedes llevar A ManyChat Por ejemplo Si haces Embudos en páginas web Es lo mismo La persona entró De un motor de búsqueda O un sitio web Perdón Una red social A tu sitio web Te deja su nombre Su correo O lo que le quieras tú preguntar Esa información Cae en una lista De contactos De Builderall Y tú puedes Descargar esa lista En Excel Y lo tienes Sin mayor problema 100% seguro Ese contacto Es tuyo Ya te pertenece Aunque Builderall Se acabe mañana Y haya otra pandemia O lo que suceda Ese contacto No te lo quita nadie Y ya te pertenece Puedes agarrar Tu lista de contactos En Excel Y subirla A otra empresa O a otro autoresponder Porque ya es tuyo Entonces es un sistema Completamente Que se va En off En automático Tú solamente Te sientas A vender tus productos A cerrar tus reclutamientos O ofrecer tus servicios A esas personas Que ya te conocen Y claro ¿Por qué Habéis visto Que el tráfico Hay muchas personas? Bueno Pues si tú pones Tu enlace A tu embudo En Facebook Instagram TikTok LinkedIn Twitter Lo ponen tantas Que al final Cientos de personas Estoy hablando orgánico Vale Cientos de personas Van a pinchar Y van a tener contactos Diarios Ahora bien Que aconsejamos nosotros Siempre que cuando Cuando empieza Lo menos no Pero cuando tú ya Estás ganando Tu primer ingreso Si quieres escalar Más rápido Puedes pagar publicidad Y tener dos fuentes De tráfico Vale Pero Tienes que trabajar La orgánica Nunca se te olvide Yo cometí ese error De empezar por tráfico De pago Y dejarla orgánica Y ahora estoy Trabajando la orgánica Porque es que Son las que En el futuro Las orgánicas Son las que te vas A generar tráfico Masivo Y la de pago Si quieres La utilizarás Por ejemplo Para hacer retargeting Para las personas Que ves en tu embudo Más interesadas Que están a puntito De comprar ¿Por qué lo ves? Bueno Vamos De lleno a la herramienta Porque si no al final No se damos la herramienta Carlos Claro Y Mientras Perdón Mientras compartes amigo No sabes aún así De lo que estamos hablando No sabes hacer un embudo No sabes hacer un chatbot Ya tienes aquí en el chat En los comentarios Ahí tienes Ya te puso Pues se merece unos minutos Prueba de 14 días gratis Puedes usar Builder En 14 días Completamente gratis Y además Te enseñamos nosotros Cómo hacer tus embudos Cómo hacer tus chatbots Hacer tus calendarios Cursos Y más herramientas Completamente gratis Pero tienes que entrar ya Ahí tienes el enlace Coachesdigitales.com Diagonal Reto Millonario Solamente haces clic ahí Te registras 14 días Las herramientas Que te va a enseñar José María Ahorita Y te enseñamos Cómo hacerlo Completamente gratis Por 14 días Pero como siempre Te decimos Mucho cuidado Porque No está así No va a estar así Siempre Hace un par de semanas Eran 30 días Por solo un dólar Se acabó esa promoción No hay más Ahora tenemos Un curso Completamente gratis Y todas las herramientas Para que tú las uses Sin invertir Un solo centavo Por 14 días Pero por tiempo limitado Así es Y bueno Le vamos a dar la bienvenida Porque creo que ha entrado Alguien Elías Abdalá O Abdala ¿Vale? Ha entrado Ha entrado A los 14 días Al Reto Millonario Así que Bienvenido Elías Y bueno La prueba De que nosotros No dejamos Las personas solas Le ayudamos Todo lo que podamos Eso sí La acción La tienes que poner tú Porque no puede ser De que te ayudamos En todo lo posible Y también quieras Que te lo hagamos por ti No Eso no puede ser ¿Vale? Pero la prueba está Perdón amigo Otra vez te interrumpo Y otra prueba De que esto funciona En automático Es que Nosotros estamos Hablando contigo Y se acaba De registrar Alguien A uno De nuestros Embudos Entonces Es en automático No es que Nosotros Estemos saliendo Anunciándonos En todas partes Estemos saliendo A dar volantes Saliendo Para hablar A una Persona Una a una No Funciona en automático Ahí está el sistema Trabajando Solito Nos está trayendo gente Y bueno Pues tú acabas de ver Alguien se acaba de registrar Mientras estamos Conversando contigo Y sí Bueno Yo quería Poner el ejemplo De De Juan De Juan Bueno Yo lo llamo Juan Es Juan Fernando Rivera Creo que es ¿No? Ya con tantas personas Se me Olvida A ver Que lo vea por aquí Sí Juan Fernando Rivera Ahí está Ahí Mi amigo Juan Porque es que ya es Mi amigo Realmente Todos Prácticamente Todos los días Me escribe por Privado por Whatsapp ¿Vale? Y pidiéndome ayuda Porque bueno No todas las personas Aprenden igual de rápido No todas Las personas Quieren aprender Porque ahí Yo tengo que felicitar A Juan Fernando Porque Quiere aprender Está todos los días ahí Se bloquea Pero me escribe Le digo Los siguientes pasos Siempre que puedo A veces puedo Al momento A veces no ¿Vale? Y Es un muchacho Con 25 años Que Que quiere ¿Vale? Que quiere hacer todo lo posible Por aprender Y tener su Poder Escalar su negocio Y vamos a ayudarle En todo lo posible Está con la prueba Antigua de Un dólar Por 30 días O sea La ayuda que se le da Por un dólar Y ahora es 14 días gratis Es increíble De verdad Ojalá Conmigo Lo hubieran hecho Ojalá Pero no Tuve esa oportunidad Tuve Mucho que Aprender solo Investigando Muchísimo Y después Comprar cursos Bien caros Como el último De 1500 dólares O sea que Te felicito Juan Fernando Porque estás poniendo Todo Para Toda la acción Para Al final Conseguir tu Éxito Y Vale Seguimos compartiendo Ya Las herramientas Que hablemos Rápidamente Bueno La herramienta Que Creen todas las personas Que no funciona ¿Vale? Y funciona Muchísimo Es Mail Inbox Que ya ha salido Mail Inbox 5.0 Que la tenemos que testear Carlos ¿Vale? Pero Se requiere también Un poquito de tiempo Mail Inbox Y Mail Marketing Y Mail Marketing Y limitado O sea Ya puedes tener Mil leads Mil prospectos Como 50.000 Es gratis Y si puedes ver Aquí como vimos En GetResponse Te van a cobrar Cada vez Que sumas Más contactos ¿Vale? Pero Estamos hablando De GetResponse En En Cartra Pasa igual Porque te permite Nada más que 2500 Si pasa ya De 2500 Tienes que irte A pagar 200 dólares O sea Nada más que ahí ya Se amortiza ¿Vale? Nada más que ahí ya Se amortiza De sobra Después Tenemos El constructor El Cheetah Constructor De páginas ¿Vale? Este Cheetah Funnel Builder Es para construir Embudo Gráficamente O sea Lo ves en dibujitos ¿Vale? La página Captura Página Gracias Es muy intuitivo Pero después Tienes que Irte al Cheetah Y Ya lo que es Hacer página Por página ¿Vale? ¿Cuántos embudos? Los que quieras Los que quieras Y ya has visto En GetResponse Te permite Uno solo Aquí lo puedes Ver Un embudo Un embudo solo Y aquí cinco Embudos O sea Lo mejor de todo También Sabes que Tienes que tener Un dominio Por ejemplo Quachdigitales.com Tienes que tenerlo Para tu embudo Si quieres ser profesional Si no No te van a tratar Como un profesional ¿Vale? Y vas a perder ventas Por ese simple hecho Pero Es que Builderall Te ofrece Su dominio Los que quieras Ilimitados Por ejemplo Cáunce de dominio Bueno Cursosgratis.coachdigitales.com Whatsapp Cursoswhatsapp.coachdigitales.com Esos son Sus dominios Los que pones delante Del Coachdigitales.com ¿Y cuántos? Ilimitados Ilimitados O sea que Más aún todavía Más herramientas importantes Whatsapp La nueva ¿Vale? Puedes crear Embudo Con la mensajería Whatsapp Pero Esta nueva Es para que tú creas La secuencia Si tú haces un lanzamiento Como nosotros hacemos Normalmente Lanzamiento de 7 días Por Whatsapp Tú entras en esa En esa herramienta Y ya O sea Lo que vas a mandar Diariamente A ese lanzamiento Tú lo automatizas Y te olvidas Y te olvidas Te olvidas Tendrás que ir Viendo en tu grupo De Whatsapp Evidentemente O si te escriben manualmente Responden manualmente Pero Lo que es la secuencia Día a día Automática Te olvidas No tienes que estar Por ejemplo En cada lanzamiento Como hacíamos antes Venga A las 7 de la tarde Hora española O a las 12 Hora de México Hay que enviarlo Y tienes que estar ahí Para enviarlo Que tengo una memoria Pendiente Que esa es una de mis Grandes fallas El no compartir Es una gran ventaja Ya vas a pagar Y ya vas a pagar 297 dólares Tendrán que con un embudo Pueden vender ya todo Y no Incluso hay embudos Seccionados Por edad Por ejemplo Para la edad De 20 a 40 años Este embudo De 40 a 60 Este embudo Porque los comportamientos De las personas Son diferentes ¿Vale? Sí Es correcto Uno para hombres Otro para mujeres Estoy en multinivel Uno para productos Y otro embudo Completamente distinto Para reclutamiento Entonces Un embudo No te va a servir Ni siquiera por mucho tiempo Porque aunque un embudo Este funcionando bien hoy Puede que en 2-3 meses Ya no te sirva Ya no esté generando La misma cantidad De contactos Y tienes que crear Uno nuevo Y bueno Puede que sí Te funcione más tiempo Pero tienes que estar Testeando Viendo los resultados ¿Vale? Los resultados Los vas a tener En esta herramienta Que te dan todas las estadísticas Y viendo que tienes Que ir cambiando Por ejemplo Cuando tienes una página Captura A y B Bueno Si en la A Te están entrando El 20% O sea Se registran 20 de cada 100 Y en la B 40 de cada 100 Imagínate que no lo haces Y tú dices Bueno 20 de cada 100 Está bien 20% está bien Y no haces la B Estás perdiendo dinero Realmente Estás perdiendo Contactos Estás perdiendo clientes Estás perdiendo Lo que Tu negocio requiere ¿Vale? O sea Son herramientas Súper Súper importantes Una que me gusta mucho Al CRM 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 es Que ves Cada contacto Que se registra Ves Que email te abre Que enlace Te pincha Que vídeo te ve Todo Ahora tú bien Dices Voy a crear Una publicidad Solamente a las personas Que han estado A punto de comprar Te va a El CRM Te dice Que personas Han pinchado En el link De compra Pero al final No han comprado Puedes hacer la publicidad A esas personas Como Sube a Facebook Los correos electrónicos De esas personas Y automáticamente Facebook Le envía La publicidad Nada más Que a esas personas Por ejemplo Publicidad De un 10% De descuento Un 20% De descuento Y la persona Dice Pues mira No lo compré Pero estuve a punto Ahora que me Enfrecí ese descuento Lo voy a comprar Y es automático Y eso es automático ¿Vale? ¿Qué más herramientas Tenemos? Video hosting Bueno Aquí tenemos El video hosting Que como veis ¿Vale? Vimeo Bueno Las personas dicen Sí Sí, sí Sí, seguros Sí Me refería Que cuando tú tienes Lo que es El video hosting ¿Vale? El video hosting Lo que es Muchas personas dicen YouTube ¿Vale? ¿Youtube qué ocurre? Que YouTube Tú ves Estás viendo el video Y te aparece Publicidad ¿Eh? Y la persona Se va a esa publicidad O no ve El video completo Entonces tú tienes Que tener Un video hosting Como tiene Builderall ¿Vale? En el que Como ves Aquí el plan Es de 6 euros Al mes ¿Vale? Que serán 9 dólares Creo yo Es poquito ¿Vale? Pero cuando tú Tienes Cuando empiezas a subir De 5 gigas Te pasas 5 gigas A 20 gigas Vas sumando Precio ¿Vale? El video hosting Tienes 10 gigas Y se acabó No tienes que pagar más Ni nada ¿Vale? Como ves Otra herramienta más De video Que es Vimeo Es muy conocida ¿Vale? Y en la que Muchas personas me dicen No, pero yo con YouTube Tengo ¿Vale? Yo utilizo YouTube Y yo no tengo por qué pagar más ¿Vale? Porque sepas Que estás perdiendo a personas ¿La estás perdiendo ¿Por qué? Porque se van A la publicidad Que ven Y se Están viendo En mitad del video Lo cortan Y lo dejan Entonces Tú tienes que tener Una herramienta de video Profesional ¿Vale? Y como ves aquí Tienes La herramienta De Builderall ¿Vale? Y simplemente Es subir video Y ahí lo tienes Y esos videos Te dan las estadísticas De todo De todo Si han visto El 25% del video El 50 El 75 El 100% Todo Te lo da Builderall En su herramienta También hay Pero además amigo Hay otra desventaja De usar YouTube Que se ve Muy poco profesional Sería el equivalente A que Utilizaras tú Un dominio Que no es personalizado Es decir Que en el caso Por ejemplo De Builderall Que también te da Subdominios ilimitados Con El El prefijo Builderall.com Eso no se ve profesional Porque entonces O que no tuvieras Un correo personalizado Con tu nombre Que también Builderall Tiene la herramienta Para que tú puedas crear Todos los correos Personalizados Que quieras Por ejemplo Con nosotros Te puedes contactar A Contacto Arroba Coaches Coachesdigitales.com Y ese correo electrónico Lo creamos Dentro de Builderall Y tenemos Soporte Arroba Coachesdigitales.com Josemaría Arroba Coachesdigitales Carlos Arroba Coachesdigitales En fin Puedes crear También sin límite La cantidad De correos Personalizados Que quieras Pero si tú En tu negocio Estás usando Carlos Rubio Arroba Gmail.com Eso se ve Pésimo Se ve fatal Porque el prospecto Va a creer Que Ni siquiera Tu negocio Te genera Lo mínimo Como para que puedas Tener un correo Personalizado O Que no eres Profesional Si tú Estás usando Outlook Estás usando Gmail Estás usando Hotmail Eso Se ve Muy poco Profesional Es lo mismo Que si tienes Hospedados Tus videos En YouTube La gente va a decir Bueno Es que no quiere Ni siquiera Gastar lo mínimo Invertir lo mínimo En su En su negocio Como para Tener sus videos En YouTube Y tener su Correo electrónico En Gmail Entonces Todo eso Lo puedes tener En Builder Sin pagar más En el caso De los correos Por ejemplo GoDaddy Te cobra Un dólar Por correo electrónico Mensual Gmail Te cobra Cinco dólares Mensuales Por cada correo electrónico Que se ha personalizado Volvemos a lo mismo Quizá no es mucho Pero Vamos a suponer Que tienes tú Ya 20 colaboradores En tu compañía Entonces Gastar 20 dólares Al mes En solo Correos Cuando ya lo tienes aquí Pues es Otra merma Otro Esos pequeños Gastos Que Al final de cuentas Se van a convertir En cientos de dólares Y Nuevamente Todo lo tienes Completamente Desvinculado Lo uno de lo otro Bueno Carlos Tenemos el chat Lleno de comentarios Vamos Vamos a ver Qué nos dice Juan Fernando Rivera Saludos De Medellín Colombia Sein de game Sí Recién entré Perfecto Isabel Soy un crack Gracias A vosotros Estamos Estáis avanzando Genial Bueno También Estáis tomando acción Y nosotros nos alegramos De que os ayudamos En todo lo posible Mari Carmen Buenas tardes Qué bueno También Aluna Genial Pues Carlos Otra herramienta La del chatbot Esta Quien Creo que ya Bueno Ya Más o menos La hemos Explicado Pero aquí Si quieres Tú aportar Algo más Del chatbot Que eres el experto Sí De hecho Yo creo que vamos a tener Algún entrenamiento Gratuito En posteriores semanas Donde vamos a construir Un chatbot Muy simple Que nos va a ayudar A traer prospectos A nuestro negocio Es una herramienta Muy intuitiva De hecho Funciona muy parecido A ManyChat También yo utilicé ManyChat Y claro ManyChat Tiene algunas funciones Aguas En la versión Es ya de pago Que quizá Todavía no tiene Builderall Pero Un chatbot Es básicamente Un robot Una conversación Automática Donde tú puedes Integrarle a la persona Obviamente texto Imágenes Puedes agregar Hipervínculos Puedes agregar Botones Para que la persona Haga clic Y responda A tus preguntas Por ejemplo Lo que siempre Recomendamos nosotros Cuando La persona No te conoce O no conoce A tu compañía O algo así La primera pregunta Es ¿Ya conoces Los productos O ya estás Afiliado A la empresa Y le pones Dos botones Sí o no Dependiendo Lo que la persona Pinche O haga clic En el botón La conversación Se dirige Hacia un lado O hacia el otro Tú no estás Perdiendo el tiempo Con Los docenas O incluso Cientos de personas Que te llegan A Messenger Ahí estás Todo el día Pegado Como te decía José María Hace un minuto Pegado al móvil Pegado al celular Escribiendo Y respondiendo Además Las mismas Respuestas Que la mayoría De las personas Te pregunta Ahora algunas Personas me dicen Bueno Lo que yo hago Yo tengo Mis respuestas Por aquí Las copio Y las pego Las copio Y las pego Bueno El gran problema De eso Es que no te estás Despegando A tu teléfono Esto Es una gran correa Estás Literalmente Esclavizado A tu negocio Nada más Que ahora No estás Sentado Frente al computador Ahora puedes Ir caminando Pero sigues Pegado A tu negocio Lo que hace El chatbot Es que Las personas Se van solitas En la conversación Automática De pronto Alguien ya no Contesta Bueno Tú le puedes Responder manualmente Porque las notificaciones Te llegan a Messenger Y entonces Las que llegan Hasta el final Que te pueden dejar Su contacto Que ya le diste Información Sobre tus productos Sobre tus servicios Sobre tu oportunidad De negocios Y listo Con esas Te vas a sentar Por eso es nuevamente El embudo Entra mucha gente Por arriba Y se van filtrando 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 Y tú te sientas Solamente con los Que genuinamente Están interesados En tus soluciones Y ahí es donde Tienes el cierre de venta Ahí es donde Vas a lograr Incrementar Tus ventas Y optimizar Tu tiempo Optimizar Tus recursos Porque todo lo tienes En el mismo espacio Todo se va En automático Y tú lo único Que tienes que hacer Es sentarte A vender O a reclutar Que eso es lo que Tendría que hacer Todo emprendedor Tenemos una pregunta Carlos Importante Futuro saludable Es nuestro amigo Julio Si tenemos Esta herramienta Para los vídeos Lo que es Video hosting De Builder Mi pregunta Mi pregunta Es lo que tenemos Los que tenemos Un canal de YouTube Para que nos puede servir En cuanto a nuestro negocio Supongo que se refiere ¿Verdad Carlos? Al canal de YouTube El canal de YouTube Es para dar contenido Para aportar Como aquí Nosotros No estamos vendiendo nada Recomendamos Las personas que quieran Utilizar Builder Los que lo hagan Las que no Pues nada Es para aportar contenido Aportar valor Ayudar a las personas Al canal de YouTube Y a través de la ayuda Te van a preguntar Tú vas a poner Tus enlaces Y van ahí a tu embudo ¿Vale? Como nosotros ponemos aquí Nuestro enlace Del reto millonario Ahí está Es parte de nuestro embudo La persona que quiere entrar Lo ve Se registra o no ¿Vale? Es decisión suya Y para eso El canal de YouTube Para ayudar Y recomendar Y que la persona Haga lo que desee Ahora bien Video hosting Es para tus vídeos Profesionales En tu embudo Para que estén En tu embudo Las personas Y no se desvíen A otro lado Como lo hacen en YouTube Porque en YouTube Sabemos que Están viendo un vídeo Y le aparece una publicidad O algo Y se pueden ir Entonces Estás perdiendo personas En tu embudo ¿Vale? Entonces Son cosas diferentes YouTube Aporta valor Y también Puede ser clientes Por YouTube Evidentemente Recomendando Pero el embudo Es más profesional ¿Vale? No tiene Nosotros no aconsejamos Para nada Poner ahí Vídeos de YouTube Ahora Otra cosa Que te va a servir El tema de YouTube Amigo Es que Más personas Te conozcan Porque finalmente Es una fuente De tráfico Gratuita Si no estás Invirtiendo Obviamente Pero Hay un gran problema Con YouTube Que YouTube No le gusta No le gusta Como ninguna Otra red social Que saques a la gente De ahí Y te la lleves Por ejemplo A tu embudo Entonces Si tú Haces videos Donde nada más Estás poniendo Haz clic aquí abajo Y entra mi embudo Y aquí vas a ganar tanto O obtenes este producto Con descuento Y haz clic aquí ya Lo que va a ser El algoritmo De YouTube Es que Le va a mostrar Tus videos A cada vez menos personas Porque no es del interés De la plataforma Que tú desvíes A su tráfico Y te lo lleves Para otro lado Y otra cosa Muy importante El que te sigue A ti en YouTube Sigue A 10 15 20 O 50 personas Que Comparten información Vinculada Al tema de interés De esa persona Vamos a suponer Que tú estás En el nicho Del automovilismo Y entonces Hablas de automóviles Y te subes Automóviles Haces videos Sobre automóviles La persona que ve Videos de automóviles Ve a otros 20 o 30 personas Que hacen exactamente Lo mismo Entonces verá un video tuyo Y de ahí se puede desviar Para ver otros videos ¿Por qué? Porque el mismo YouTube Le va a recomendar Contenido similar Al que ya está consumiendo Pero fuera de tu canal Entonces se te va a ir Por eso es que El video hosting De Builder O tener tu propio video hosting Por un lado Te va a permitir Dar la sensación De exclusividad Que a la persona Le estás dando contenido Que no compartes Con todo el mundo Que es un contenido Exclusivo Que solamente puede entrar A obtenerlo A través De tu enlace O a través De tu pod O de tu embudo O de donde lo estés obteniendo Por un lado Y por otro Que no cualquiera Lo puede tener acceso A esa información Y no se te va Ve un video Puedes seguir Saber el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Sin que se desvíe La atención Como te dice José María Y se vaya A otro canal O se vaya A otro lado Y un detalle Solo que hacerlo Y eso es un problema Realmente Sobre todo Para personas Que no son Un poquito técnicas Entonces Por eso Nosotros Recomendamos Builderos Pero lo que estamos Haciendo Es enseñando a la persona A que cree su embudo O sea A que escale su negocio A que tenga clientes A que genere prospectos Todo Con esta herramienta ¿Vale? Entonces Lo que yo digo La persona que Recomienda algo Si se va a ganar una comisión Tiene que ayudar Porque vemos Muchas personas Que ponen el enlace Pero después Averíguate la vida Y hazlo como tú puedas Y para mí No Si tú te ganas una comisión Tú tienes que ayudar Si no Para mí No te mereces Esa Esa comisión Yo Yo como aprendí A usar Kartra Yo compré un curso De 200 dólares Donde no me enseñaron A usar Kartra Me enseñaron a crear Una página de captura Una página de gracias Una lista de contactos Y eso fue todo Y una secuencia de correos Eso fue No me enseñaron Realmente a usar Kartra En el momento En el que yo empezaba A hacer preguntas De oye ¿Cómo utilizo La pasarela de pagos? ¿Cómo puedo crear Un curso en Kartra? La respuesta De De la persona Del curso Es Eso no viene en el curso Eso te toca averiguarlo Por otro lado Listo Yo en ese momento dije Fueron 200 dólares Tirados a la basura ¿Por qué? Porque además Ya ni pagaba 100 por En Kartra Ya pagaba también 200 dólares Entonces Y me tardé Como dos semanas En hacer un embudo Allá Cuando en Builder Me tardé Les digo Dos días No lo hice bien Pero soporta Me lo corrigió Me dijo Ya está Ya funciona Y me vio Y me vio el video Para que viera yo En qué me había equivocado Entonces Estamos en planetas Completamente distintos Y ciertamente El que por A través de Coachesdigitales.com Bueno ahí está el enlace En el chat Tú puedas aprender Varias de las herramientas De Builderol Completamente gratis Y por 14 días Y además tengas acceso A las herramientas Gratis también Por esos 14 días Siempre lo decimos Ojalá hubiera existido Eso cuando nosotros empezamos Y bueno Julio nos Nos dice Ya Pero entiendo Que si tengo un canal Una de las intenciones Es la de Castagente Evidentemente Claro que sí Tengo que dejar Algún enlace Donde pueda enviarlo Sí Correcto Julio Pero Lo dejas en tus comentarios Debajo de tu video En YouTube En tus comentarios Ahí puedes poner los enlaces Pero no es lo mismo Que Estar continuamente En el video Diciendo Pincha aquí abajo A A mi curso Gratis De lo que sea Si estás continuamente Diciéndolo El algoritmo Se da cuenta De YouTube Y te recomienda Menos tu video Ahora si lo pones En comentarios Puedes ponerlo siempre Puedes tenerlo ahí Nosotros lo tenemos Ahí siempre Puesto en todos los videos Pero También lo tenemos puesto Lo que es Video También En nuestro Cada vez que creamos un video Ya sea como este directo En la grabación Se queda debajo Más videos de YouTube Porque eso le encanta Me encanta YouTube Que recomiendo a las personas Más videos de YouTube ¿Vale? Y bueno Hablando de email marketing De chatbot De whatsapp De todo esto Por cierto También En builder También En budos con telegram También ¿Vale? Os voy a compartir Para que veáis Este contenido Y ya Casi terminando La clase Que es Aquí Nuestro canal de YouTube ¿Vale? Aquí tenéis Videos Que queréis Que queréis Crear una secuencia De email Efectiva Que venda Que funcione Por aquí lo tenéis A ver si lo encuentro ahora Cómo hacer una secuencia De email ¿Vale? Embudo de venta ¿Qué más? ¿Qué más podemos aconsejar Por aquí Carlos? Bueno De hecho Eso es lo que quería Yo comentar amigo Vamos a estar ya Subiendo videos Constantemente A nuestro canal de YouTube Para enseñarte a usar Las herramientas De builder Son más de 40 De hecho Creo que según yo Si no me falla la memoria Ya van como 46 Porque Las personas Que estamos Desde hace ya tiempo En builder Hay unas herramientas Viejitas Que no nos quitan Que a los nuevos Ya no se las agregan Que ya están Fuera de Digamos que son Menos eficientes Pero a nosotros No nos las quitan Sobre todo Los que tenemos Algo construido ahí Pero creo que ya van más Han de haber ahorita Como 45 herramientas Entonces Vamos a ir Empezar Creando videos En YouTube Para que tú También de forma gratuita Aprendas a usar Y aprovechar Muchas de las herramientas Que en sí mismo Muchas de las herramientas Le generan dinero A coaches digitales El constructor De páginas web La agencia De sitios web El constructor De chatbots En fin Hay muchas herramientas Que por sí mismas Te pueden generar dinero Independientemente Del programa De afiliación El programa De afiliación Es un plus Es como para que No estés Invirtiendo De tu bolsillo En tus propias herramientas Ni en tu publicidad Para eso Lo usamos nosotros Pero muchas De las herramientas De bidderol Por sí mismas Te pueden generar dinero De hecho Esta misma semana Subimos un video A nuestro canal De YouTube De cómo puedes Crear tu propia agencia De sitios web En sólo 14 días Entonces por ahí Velo Aquí está Nuestro canal Y esa agencia Que vemos Que vemos Que no tiene Cartra No la incluía En el plan De 99 Creo que en el otro Ya sí O sea Explica un poquito más Tú quieres saber más De ese tema De la agencia Carlos Sí La agencia De sitios web Es súper Porque Vamos a suponer Que tú tienes Un cliente Que te pide Que le crees Su propia página web O su propio embudo De ventas Entonces Tú vas a tener El control Tú se lo vas a construir Pero no necesitas Desperdiciar Uno de los 15 De los 15 dominios Que te permite Integrar Builder Que eso es una cosa Importante Cartra solo te permite Uno Con el plan De 100 dólares Con el plan De 200 Creo que ya te permitía Tres Builder Te permite Conectar Hasta 15 dominios Personalizados Entonces vamos a suponer Que tú tienes Un cliente Que te encarga Crearle su propia Página web No vas a usar Uno de tus 15 dominios Entonces Usas la agencia De sitios web Ahí le creas Su propia Su propia Página web O embudo de ventas Tienes hasta 5 subdominios Puedes conectarle Un dominio personalizado Para no usar Uno de los tuyos Y vamos a suponer Que tienes un cliente Que es una pastelería Entonces tú compras El dominio Pasteles Punto com Le creas su sitio Web de pasteles Tienes además Creo que por lo menos Para pastelerías Debes tener al menos Dos plantillas Aquí en Builderall Se la creas Le modificas Las imágenes Los textos Le puedes montar Videos La dirección La dirección Todo lo que tú quieras Tiene autoresponder Es decir Puedes convertirle Su propio Embudo de ventas Que el autoresponder De la agencia De sitios web Creo que está Hasta 5000 contactos Si no me falla la memoria Y tú Estás cerrando la puerta Para que te paguen Mes con mes No Porque además Puedes automatizar El pago Para que haga Un pago recurrente Por ejemplo A través de Paypal Y su cuenta de Paypal Mes con mes Te va a estar pagando Tu cliente Y listo Tú ya ni le cobras Ahora Tu cliente no te paga O no tiene cuenta No tiene saldo En su cuenta de Paypal ¿Qué es lo que pasa? Apagas el switch Y en ese momento Tu cliente no tiene acceso A su página web Ni a sus contactos Ni a nada De lo que tú le construiste En el momento En el que paga Lo vuelves a encender Y así de simple Ojo Esto Es tan Tan bueno Como que por ejemplo Todavía hay mucha Muchos emprendedores Muchas empresas Muchas tiendas Físicas Que no tienen página web Bueno Te pones en contacto Con ellos Porque ¿Cómo sabes tú Si tienen página web o no? Google Te vas a Google Maps Ves las tiendas De tu ciudad Tiendas Negocios Y vas a ver Si tienen página web O no En Google Maps ¿Vale? Ahí aparece ¿Qué no tienen? Te pones en contacto Con ellos Por el número de teléfono Como tú mejor veas O te presenta allí Y le dices Que le creas Su página web No sé 20 dólares mensuales 30 Lo que tú veas A ti te cuesta 5 Te genera 20 Si eso lo haces Con 5, 10, 15, 20 Ahí tienes un ingreso extra Rápido Recurrente Pasivo Ahí tienes una idea más Si Para ganar dinero Por internet Ya les estaremos Haciendo videos Semana a semana De las herramientas De Builderall Para que te des cuenta Del potencial De dinero Que puedes ganar Desde tu casa Tú solo lo creas Una vez Y puedes estar Cobrando mes con eso Así es Además Bueno Si Si eres afiliado nuestro O entras al reto millonario Y quieres hacer Y también quieres Ganar dinero Con Builderall Que nosotros Lo aconsejamos Porque Sabemos Los negocios Al principio No generan dinero Que rápido Que tú quieres Pero Builderall Si lo puedes hacer Y tenemos Textos Tenemos un embudo Bueno Incluso nuestro embudo Con el que Nosotros generamos dinero Con Builderall Te lo instalamos En tu Plataforma de Builderall No tienes que hacer videos No tienes que poner tu cara Nada Simplemente Nuestro embudo Los links Cambiar los nuestros Por los tuyos Listo Ya tienes ahí Para que las personas Entren Nos vean a nosotros Nosotros le capacitamos Le ayudamos Y tú ganas el dinero Evidentemente Nosotros también Claro Como afiliados Nuestro cara Esto es O sea Si tú ganas Nosotros ganamos Es ayudarnos mutuamente Con un ingreso extra En automático Ojo En automático ¿Vale? Totalmente En automático O sea Ya ni eso Tienes que hacer Todo Lo hacemos nosotros Y tú te ganas Una comisión De la afiliación Así de simple Correcto Bueno pues ¿Qué más Carlos? 8 1 hora Y 20 Yo creo que herramientas Si hablamos de más herramientas Creo que Ya los volvemos locos Con tantas herramientas Porque es que es increíble 45 Has dicho No la he contado 45 herramientas Por bueno Ahora 79 dólares O 45 herramientas Gratis 14 días Y después Si te gusta Paga Si no te gusta No paga Cancela El día de antes Y listo ¿Vale? O sea que Puedes buscar Donde quieras Que ya te hemos dado Datos de otras plataformas Que nosotros Hemos utilizado Y hemos gastado Mucho dinero Y por eso Como nosotros lo hemos gastado No queremos que gaste Tanto Tanto dinero ¿Por qué? Porque puedes obtener Mejores resultados Con menos dinero Ese es el lema De Builderall Builderall promete Mucho contenido Mucho valor Por poco dinero Y lo están cumpliendo Cada lanzamiento Que hacen Lo cumplen más Porque Han subido 10 dólares Es verdad Pero es que son 7 herramientas nuevas Con lo cual Creo A poco más De un dólar Más por herramientas Cuando hay herramientas Que son 99 dólares 35 dólares Es que es increíble Es verdad No solo eso amigo O sea Solo incrementó 10 dólares Eso quiere decir que El plan más caro De Builderall Aún así Son 20 dólares Menos Que el más económico De ClickFunnels Que el más económico Que Cartra Que el más económico Que Packet Y Pues obviamente Con muchísimas herramientas más Sí No La verdad Que Bueno Puedes pensar Pero yo paguero 45 herramientas Bueno Eso he pensado yo al principio Pero al final Voy utilizando una Otra Otra Y todas Te ofrecen resultados Si lo haces correctamente ¿Vale? Y lo mejor El chatbot es automático Ahí lo tienes En tu fanpage Persona que pulse Automáticamente Hace el proceso Del chatbot Y al final Esto es Esto es Un mes Otro mes Un año Otro año Y al final Tanta herramienta Se hace la bola grande De ingresos grandes Es así Con un embudo solo Difícilmente Vas a conseguir Grandes resultados Que implementar Varios embudos El chatbot Un embudo El retominar otro embudo El otro embudo Así Al final tienes 4, 5, 10, 15, 20 embudos Los que tú quieras Y Entre todos Es la ganancia Grande ¿Vale? Pero para el mismo negocio O sea No tiene que ser Negocio diferente Para el mismo negocio Puede implementar Diferentes embudos Listo Pues no vimos Ni el 10% De lo que tiene Biller Obviamente Ni siquiera entramos A ver las herramientas Porque si no No acabamos Como último Como último Ya vamos a ponerlo Para nombrarla ¿Vale? Aquí está El chat builder Ese es Como el chatbot messenger Pero un chat Por la página web ¿Vale? El webinar Bueno Si el webinar Es una herramienta Súper, súper importante La que Puede vender En automático Tú puedes O lo puedes hacer Manualmente Un webinar ¿Vale? En tu proceso de venta O automático El learning Es para crear cursos Si tú estás en multinivel Para crear un curso De capacitación Tiene un nuevo Recluta Una persona nueva Le dice Le da su Tiene un curso Ya pre-creado Donde las personas Entran con su email Y con tu reseña Y empiezan a ver Todo tu contenido Para capacitarlo Para que no tengan que estar Todos los días Uno a uno ahí Trabajando muchísimas horas No Ahí lo tienes Lo grabaste una vez Y se lo das A las personas Que van entrando Lo van viendo Y solamente te preguntan Dudas ¿Vale? Eso es buenísimo Para multinivel Pero para cualquier negocio También App Ahí ya crearán Un entrenamiento Para cómo crear Una app Que al final Te lleve también A ser cliente O a tener un ingreso extra ¿Vale? El book Bueno, el booking Builder all booking Para concertar cita Uno a uno ¿Vale? Que la persona Agenda automáticamente Lo nuevo de wordpress Que hay que testearlo WooCommerce El antiguo e-commerce Pero mejorado Para tienda online Crear mensajería Por whatsapp Email personalizado Que puede Por cada dominio Builder Que permite crear Creo que ilimitado Email No recuerdo bien Ilimitado Por ejemplo Info Arroba Coachidigitales Punto com Soporta Arroba Coachidigitales Punto com Bueno Lo que tú quieras ¿Vale? La prueba social Es que hay tantos Carlos Que Es demasiado La prueba social Es para que La persona vea ¿Vale? Prueba social Y demás Telegram Bueno Es que Si contamos Cuántos van Carlos Cuántas herramientas Has dicho 45 Yo creo que Incluso más Porque todo esto Yo conté Como 45 46 Algo así Todo esto Son herramientas ¿Vale? Es que De verdad Que es increíble Porque No sé si Cartra ¿Cuántas tenía? ¿Cuántas tenía? Decías Carlos No sé Yo No llega ni a 10 No llega ni a 10 Creo Si no Vale Bueno Iremos hablando ¿Por qué No lo queremos detallar todo? Bueno Muy sencillo Porque lo vamos A ver en vídeo Vais tener vídeos Rapiditos Y vídeos En vivo De Cómo utilizar Todas las herramientas ¿Para qué? Bueno Para ayudarte A que puedas escalar tu negocio Con esta herramienta A tener más clientes Y En definitiva Lo que queremos hoy en día Es Ganar más dinero Y trabajar menos Es correcto Yo creo que nos vamos A despedir Por aquí Adelaida Moreno Gracias por compartir Y bueno Las gracias a vosotros Por estar ahí Y nosotros Vamos a ir aportando valor Porque confiamos Confiamos en que El único Proceso que hay De tú Cada vez Escalar más Es ayudando Y ayudando Y cada vez Ayudando más A las personas Bueno Carlos Hora y 25 Hora y 25 De contenido Podríamos seguir aquí Yo que sé Cuántas horas Carlos Podríamos seguir aquí Con más Herramientas Ni siquiera Las alcanzaste A mencionar todas Mucho menos Entrar a verlas Bueno pues Suscríbete Por favor A nuestro canal Para que veas Más contenido Y te ayudamos Más Si estás viendo La grabación Suscríbete Y yo creo que Próximo contenido Bueno No lo vamos a desvelar No lo vamos a desvelar ¿Verdad Carlos? Y el próximo Próximo viernes Tenemos la siguiente clase Que ya veréis Y bueno Vamos a crear Contenido muy exclusivo Con herramientas nuevas Porque Sabemos Que estas herramientas Son el presente Y el futuro Si las quieres aprovechar Aquí estamos Para ayudarte Si no Bueno Ya cada uno Ahí Verá si quiere Probarla Si quiere utilizarla Y demás Nos despedimos Carlos Un fuerte abrazo Para México Y para Para Nuestros Suscriptores Y nos vemos El siguiente viernes Y en siguiente rapidito Luna rapidito Podcast Y demás Tchau 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 Tchau